No lo toques a tu papá En esta vida en que no escribo Se le queda la chinga Y volar Y ir más allá Y soñar Hasta alcanzar Tu sueño y volar Y ir más allá Y soñar Hasta alcanzar Tu sueño y regresar Y volar Y ir más allá Y soñar Y soñar Y ir más allá Y ir más allá Y soñar Hasta alcanzar Tu sueño y regresar Tu sueño y regresar Tu sueño y regresar Ya llevan dos años Apenas 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 teníamos como de hecho Seis rolas Medias Estas preparadas Nos empezaron a invitar Una tocada Para nos Fue una cosa Primera tocada Fue un privilegio Como nueva banda La tenemos en la cabeza La primera tocada La primera tocada Donde fuimos Fue algo Fue lo más espectacular De ahí fuera todas Pero realmente Tu sabes la primera Deja la huella Como cuando Es la primera vez El amor Exactamente Así se nos dio Así se nos dio De hecho La inolvidable Pero De repente Fue algo Rápido Tocamos En Linwood Creo Linwood Tocamos ahí Nos invitaron Así de la nada ¿Saben qué? Creo que toqué En el House of Blues Dije Ay En el Stardust Tocamos en el Stardust Y dije O sea Se fue algo medio Entonces Pero el hecho De tocar en un lugar así No fue tanto Porque la humildad Nunca se le quita No porque Ahorita ya cualquiera Toca en el House of Blues La verdad Pero House of Blues Es algo histórico ¿Quién no ha tocado ahí? Bandas De Huescago Ha tocado Bandas Hablamos de Metallica Hablamos de Todo tipo de bandas Y tú Nada por el hecho En ese tiempo No mucho tiempo Después que comenzamos Me acuerdo La primera vez Que tocamos el House of Blues Un día antes Había estado tocando Guns N' Roses Tu sabes Eso fue un privilegio Tu sabes Un día después Yo estaba parado Donde estuvo Cantando Guns N' Roses Un sueño Que de hecho ya cualquiera Banda Se ha dado el privilegio Muchas bandas De hecho urbanas De hecho Sky Todo eso Se ha dado el privilegio De tocar en el House of Blues Ha habido ya Una Se han abierto las puertas Para que nosotros Empecemos a tocar ahí Pero te digo Yo creo que cualquier banda Si hay una banda Que nos está oyendo Nos está escuchando Ha sido un privilegio Bien padre Que todos estamos sintiendo Ese lujo De como fan de una banda Y que haber tocado Estar en el stage Estar en el cuarto No sabes si Se estuvieron con dos Tres chicas O lo que sea Estuviste ahí en el sillón Lo que sea Se siente padrísimo Ahorita te digo Ahorita Seguir el arte Seguir la música Y espero que De hecho como tú dijiste Muchas bandas mexicanas Ya de alto rango Vean eso O sea de que digas tú Hey Estas bandas Que se habla Que ellos mismos hablen allá Que se les quite ese ego Porque de hecho Hay muchas bandas Que no manches De hecho no quieren ni pasar por El medio de la gente Porque Ellos especialmente Tienen que entrar por atrás O si tienes un camerino aparte De eso De eso De a la gente A veces entre uno mismo Como músico Si yo toco con una banda Que nunca había tocado Yo quiero ir Y conocerlos a ellos Porque Esto En la música No hay Y yo creo que Es una de las razones Por la que me gusta la música No hay Aquí no hay fronteras No hay diferencia de colores No hay diferencia de De lenguaje De idioma Cuando yo vivía en México Oía más música en inglés Que ahora que vivo acá En Estados Unidos Para el 12 de septiembre Que viene Vamos a tener el privilegio De tocar con el clan de México Y otra banda No me acuerdo ahorita De su nombre Disculpen De Mexicali Tocamos con Deluxe En la House of Blues Deluxe de aquí de Tijuana Ajá Tú te les acercas a ellos No tanto como un amigo Sino más bien como un fan ¿Ves? Y Hay muchos de ellos Se portan bien a todo dar Y te voy a decir Hay muchos de ellos ¿Verdad? No voy a decir quiénes Que así como dijiste tú ¿Qué onda güey? Le dices al mismo promotor El güey que te trae a ti Trae a ellos Es el mismo Y O sea tú hiciste tu promoción aquí Vendiste tickets Mucha de la raza que está ahí Mirando a ti Que va a mirar a ellos Está ahí porque tú la trajiste Le dices Ey güey pues presénteme a este cabrón Para conocerlos ¿Ves? O no sabes qué No quieren que los moleste ¿Ves? Incluso a veces varios de ellos Llegan ya nomás 15, 20 minutos Antes de tocar Porque hay alguien que les acomodó Las guitarras Les hizo el soundcheck Usaron a la primer banda que abrió Para hacer el soundcheck Y que acomodara a los demás Y eso es cosas que Desgraciadamente se dan también Eso es lo que da la fama Muchas veces Y para muchos Se les equivoca ¿Verdad? Se equivocan Es algo chistoso Porque Yo recuerdo que Cuando fui a ver En los Noventas A Guns N' Roses Pues eran inalcanzables Eran Era una banda que No manches Estaba en su apogeo No los podías ver Más que en el Esports Arena O en el ¿Cómo se llama? En el Staples Bueno si no estaba el Staples Pero donde En el Coliseo Yo los llegué a ver Dos veces en el Coliseo Una vez con The Who Otra vez con Rolling Stones Y este Pues eran inalcanzables Y ahora Ver que están tocando En el medio con nosotros De hecho fíjate que El guitarrista ¿Cómo se llama? El primer guitarrista El otro El acompañamiento Tenían otro guitarrista Si otro Slash Era el lead guitar El otro Que se salió también De hecho De la banda Aquí estaba tocando Tuve el lujo De que Bustel se ponía El guitarrista De Guns N' Roses A toda madre El vato Te das el lujo Tomarte la foto No Simón Ellos hasta felices Porque Se siente chido Uno como músico Que llegue una Fan O amigos Que llegan Y tomate una foto conmigo Se siente padrísimo Se siente chingón Es un privilegio Un gusto para nosotros Que como músicos Le gusta a la gente Lo que estamos haciendo Y está padrísimo Y te digo Ver a este cuate Que yo lo vi en En el Rose Bowl Tocar con Guns N' Roses Y verlo aquí Que se está echando De su madre Se está echando una chela Conmigo Y dices tú Está chingón No es por nada Yo no sé Como puede haber gente así Pero la verdad A mí me da gusto Cuando alguien viene Tenemos unos posters Los damos Cuando alguien viene Y nos dice Que quieren que les firmemos El poster Tú sabes eso Y no compramos Y luego además Te tomas una foto conmigo Además de la foto Son 10 dólares Tú sabes Aparte Y si le quieres firmar Son 20 No Aparte de que haces Su billete Te va a quedar En otro billete Y se pasas de lanza Yo creo que para nosotros Es lo más chido Llegarle Y caer Y que alguien te diga ¿Sabes qué? Me regalas una foto Oye No manches ¿No te puedes sacar Una foto conmigo? Pues claro ¿Por qué no? Somos la banda ¿Qué tiene? Nosotros Por ejemplo De repente Que bajas así Todo bien sudado Y se te acercan Alguna muchacha Alguna señora Alguien así ¿Puedo sacar una foto conmigo? Espérenme No, 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 no Ven, dame un beso Bueno, ok Pero Pero mucha gente Yo por ejemplo Yo siempre soy así Más respetuoso para eso Porque digo Uno huele feo Y trae el pinche Acabas de Te chingaste una chela Vienes sudando Todo, todo Gediondo Y chinga a su madre Agarra así Bueno, hay que Atenderlos Uno lo hace con gusto Pero de repente No, no sabes hasta dónde ¿Verdad? Dices ching A lo mejor sí vuelo A lo mejor Pero pues lo haces con gusto Pero eso es algo que dices Putz Eso paga todo lo que Lo que haces Eso Eso es algo Que llegues a comer a algún lado Y que alguien te diga ¿Sabes qué? Este Tú eres culano de tal parte Ey Tú tocas con esta banda Yo te vi allá Tú estabas con fulano Eh Pues ya dejas de comer Ay sí, mucho gusto Hola, qué tal Qué la chingada Y con gusto lo haces Porque mucha gente se molesta Es que no me dejan comer No mames, güey Para esto te subes Es como lo que dijiste Una vez que te subes al escenario Eres del público Ya perdiste Ya te perdiste Sí, ya tu privacidad Y todo eso Ya Hasta cierto punto La estás entregando Sí, claro Si tú te pones a mitotear Y todo eso Ya ese es otro pelo De allá que te gusta el mitote Por ejemplo, si Si llegas a un lugar Y que te digan Me regalas una foto Pues para eso lo hacías Para eso lo haces ¿Verdad? Regálame un autógrafo Cómo no Una vez tocamos en el En un castillo ¿A dónde fue? En Fullerton En Fullerton Estos bien ¿Verdad? Para el Highway Patrol Les conté ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu banda? Ya le dije ¿Verdad? Eso es algo Eso es algo Algo así Bueno El borracho Me ha dicho Me ha dicho Que la única manera Por correo Que vayan a las entrevistas Típico Digo Lo metimos a la mixer Este Ya Ustream Nos regaló Y como estamos haciendo mucho ruido Nos mandó varias cositas así Para que el sonido se oiga más chingón Sí No nos abrió el canal Lo que pasa es que cuando Como entras y lo agarras gratis Este Te agarran y te ¿Cómo se llama? Te Te limitan Sí Y te ponen Ok Tienes tantos megahertz No sé cómo se maneja esa manera De ruido Tienes eso Tienes esto otro Entonces por más que le busques No se oye chido afuera Y ahorita nos mandaron un trial Le nombran free trial Trial Free trial Y este Y nos están dando eso Y por eso es que se oye muy a toda madre Se ve muy a toda madre Se ve en 720 Y aunque las cámaras son 1080 Se ve en 720 Ahí está por ejemplo esa Porque la computadora es un poquito viejita Pero en las más nuevas Se mira más Más chido Este O sea que ha ido mejorando todo eso Tanto Que ahorita ya hay como 15 cabronas Pero Mucha gente me dice No te agüitas No todo lo contrario Que bueno Que bueno Si lo están haciendo para promover esto Está todisima madre Y si te fijas como ahí tú Ahora Ya como músico Ahora como Como empezando este Este pedo Te has de sentir chido Te has de sentir chido Porque eres Te podías decir Uno de los pioneros Si no el pionero ¿Ves? Te podías decir Aquí en Los Ángeles No sé si te acuerdas Hablando de años atrás Hace 10 años Más o menos atrás Hubo una Un alboroto Un alboroto Así como el que estaba empezando Ahorita a pasar De música De rock en español ¿Ves? Varias bandas chingonas De aquí de Los Ángeles Y una vez hablando contigo Me dijiste De todos lados Hay bandas chidas Y de aquí Que estamos en la meca En Hollywood ¿Ves? Que es el rock Y todo De aquí de Los Ángeles No ha salido ni una banda O sea Ha salido una banda Se ha dado a conocer Una de ellas María Fatal otra vez Pero fue un ratito Y se apagó ¿Ves? El No sé si La falta de apoyo ¿Ves? Yo creo que es eso Mira ahorita Esto está funcionando Tan chingón Yo creo que de mis visitas La mayoría son de México Aquí hay muy poco apoyo La gente no cree Ustedes como banda Las bandas así como nosotros No creemos que traemos algo bueno Creen más en nosotros La gente de México Porque en cuanto empezaron a oír La música ¿Quiénes son esos? No pues que tal banda No mames ¿Y dónde están? No pues aquí Ay no manches ¿Me los puedes conectar? Sí güey ¿Cómo no? Cuando yo traje ahí José Pancho No mames güey Está más chingón Que otras bandas No pues órale ¿Y qué onda? ¿Y cuándo vienen? No, no, no Pues así no va a ser tan fácil Primero hay que promocionarlos Hay que levantar la escena Que sepan que existimos Y ya después Vamos a hablar de lo que sigue Vamos a dar el siguiente paso No podemos empezar a correr Si no gateamos No podemos empezar a vender la leche Si no tenemos la vaca Entonces es lo primero que les digo Apoyen Por ejemplo Al principio empezaban a meterse varios de aquí Pero como que se aburrieron Yo no me Yo la neta No me aburrí Otras ¿Cómo se llama? Otras televisoras Yo he visto que eso es lo que les pasa No saben a qué hora transmitir Porque ellos tienen la idea de que A la hora que empiezan a transmitir Ya empiezan a caerles Como por arte de magia Y no Ese es un jale Un jale Un jale A mí A nosotros nos ha tocado Muy buena suerte Porque te digo Ya me ofrecieron de AM en México Irme de locutor Yo no sé nada de locución No pero que tú Lo que tú quieres es que llevarte mis números para allá Es lo que les importa el rating Ustedes lo que quieren es eso Pero no vamos a cambiar Ya estoy viejo como para andar calándole Rockurbano.net Rockurbano.com ¿Qué onda que cae? No, no, no Nuestra misión es darle la levantada A lo que es la escena rockera de aquí Una vez que ya hagamos eso Vamos a empezar otra cosa Ahorita tenemos otro canal Donde estamos pasando música cumbia Música de toda Pero porque se me está cayendo mi restaurante Mi restaurante Ya ves ahorita como están los negocios Entonces ahorita estamos dándole promoción Y vamos a empezar a vender publicidad Para darle un poquito más de Un poquito más de De alce a Al negocio A mi verdadero negocio Que es de donde vivimos Donde sacamos todo esto Pero No, para mí es un placer Tenerlos a ustedes Es un honor Estar haciendo esto Es un privilegio Es algo chingón Porque esto es lo que siempre sueña la gente Esto es algo que la gente Yo como banda Yo como fan Yo como público Siempre Yo empezaba a ir a los conciertos de la Esports Arena Donde llegaban seis mil, ocho mil Se ponía hasta la madre Y como conforme han pasado los años Se fue decayendo Se fue decayendo Se fue decayendo Se fue decayendo Yo iba a las tocadas Cuando llegaban doscientas, trescientas personas Y ahorita están en tocadas Donde tocan veinticinco Llegan veinticinco Y siempre he dicho Las bandas Todos hemos influido en eso Pero que les parece Si ahorita nos quitamos todo eso Y empezamos algo nuevo Empezamos a exigir Sino a dar Para poder recibir Ok, yo te voy a ayudar Nosotros era lo que hacíamos hace diez años Ey, vamos Invitábamos a toda la banda Pero al llegar ahí Ey, ¿sabes qué? Pues qué nos va a tocar a nosotros No, pues dale gracias a Dios que te invitamos Oye, no, no, no Una cerveza Una cerveza Oh, gracias No, no, pues tampoco Vamos a ayudarnos Vamos a hacer una escena Ey, vamos a llevar a tres gentes de la mano Vamos a llevarlos Miren, aquí se toca el rock Si se quedan, qué chido Porque ya sabes que el día que vuelvas a venir a tocar Van a estar ahí No, y hay muchos promotores trans Que a fuerzas ellos tienen que hacer una feria, ¿ves? Y dice el dicho músico pagado toca mejor, ¿ves? Si estás mirando gente que viene y te trae gente, ¿ves? La banda te trae gente Tú quieres tratar bien a esa banda, ¿sí me entiendes? Porque esa banda te va a traer gente ahora Con lo que estamos hablando hace rato Llega otra banda después de ti La gente que tú trajiste le gustó Sopa otra vez Aunque tu banda no venga a tocar La gente va a venir a ver a la otra banda, ¿ves? Y va a ver una gente constante, ¿ves? Y ellos van a estar haciendo enero Eso es algo que... Toda mi vida que he estado en diferentes bandas Eso ha pasado, ¿ves? A nosotros ya nos tocó una época Cuando tenía yo el safari acá en la Vermont y la 65 Mínimo, mínimo, mínimo había 60, 70 personas Cuando yo empecé a hacerlo Llegaban de 10, de 20 Empezamos a tirar flyers, no había tanto despapalle Estaba MySpace Empezamos a tirar flyers, empezamos a hacer todo Y nos íbamos al Macarto Y empezamos a jalar gente A jalar, a jalar Cáiganle, que va a haber tocada y todo En ese lugar pasaron como unas 80 bandas De diferentes Todas las bandas ya al final querían tocar ahí Pero siempre llega el gandul, el tontito Porque no lo puedo llamar de otra manera ¿Qué se quiere comer el pescado? Si a nosotros nos daban chance de hacerlo Yo les daba 15, 10 boletos a cada banda La gente que llegaba ahí Traigo 5 baros, pásale Traigo 3 baros, pásale ¿Por qué? Porque yo ya había cumplido con las bandas Tú ibas a tocar ¿Sabes qué? No sé cómo nos va a ir ese día Pero aquí tienes 15 boletos Valen 7 dólares Si tú los quieres regalar, tú los quieres vender Eso va a ser para ti Eso nosotros lo veíamos muy chingón Pero llegó el momento en que Alguien vio mucha gente y dijo No, ¿cómo vamos a dejar que tanta gente Hay en un solo lugar? Se fueron al oasis Y repartieron la mitad Y de ahí llegaron las otras escenas Empezaron a donde a nosotros nos prestaban Llegaron a pagarle ¿Y el dueño qué fue lo que dijo? ¿Sabes qué? Necesito esta fecha Oye, pero si ya la tengo tirada Sí, pero me van a pagar 500 dólares Y fíjate Ese fue un error que también muchas bandas hicieron Porque antes Antes te pagaban a ti para que fueras y tocaras Ahora si tú quieres tocar en el whisky O si quieres tocar Que son los lugares de nombre aquí en Los Ángeles Tienes que vender mínimo 50 tickets ¿Ves? Y Dale gracias a Dios si te den una feria, ¿ves? O una cerveza ¿Me entiendes? Cuando Cuando no debe de ser así, ¿ves? Ahora tienes que pagar por tocar Por tocar Y antes te buscaban Sí Es algo chistoso Pero es lo que dices Porque hay tantas bandas aquí Que ya ahorita como dice Dice el Peque Ahorita ya no tienes que ser una banda chida O tener algo bien armado Para tocar en el House of Blues ¿Ves? Nomás llegas y le dices al vato ¿Sabes qué? Yo te traigo Veinticinco personas El vato dice Ok, veinticinco Se toman una cerveza Cada cerveza cuesta diez dólares Ya son doscientos cincuenta baros ahí Que de ahí me va a tocar a mí una feria, ¿ves? Y Uno mismo se quema Uno mismo se cierran las puertas Y al rato uno mismo se está quejando De que Oye, cabrón ¿Cómo quieres que acabes? Ahí tiene las tocadas que están ahorita Diez baros Digo Yo me pongo a pensar ¿Por qué no hago eso? Yo sé que me quedan doscientos, trescientos dólares Aquí yo no saco nada Las hago gratis y no saco nada Luego traen sus chelas, menos Entonces digo ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Pero mi misión es otra Mi misión es otra Mi idea es levantar lo que es la escena No es sacarle la feria a la banda Cuídense porque si se levantan A lo mejor si los sacan la feria De hecho, vamos a aportar No, de hecho, por ejemplo Ahorita es gratis, ¿verdad? ¿Qué tal si ya cuando empecemos a sonar y cuando ya traigan su disco? Les voy a cobrar No va a cobrar, ya están pegando No, fíjate, nomás No cambies, ¿ves? No Porque hay varias estaciones de radio Que empiezan con el rock El rock jala mucha gente, ¿ves? Hay mucha gente que le gusta el rock, ¿ves? Y empiezan con rock, empiezan con rock, va, va, empiezan Y al rato andan tocando otras ¿Te acuerdas de la superestrella? Yo la oía cuando recién empezó con estos güeyes El Isaac Serralde Yo la oía porque me parecía muy bien Ahora puro huicín en Yandel ¿Tú llegaste a escuchar 98.3? Hace como que será unos Ya hace unos 10 años No, 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 hasta hace 6 meses atrás Ellos todavía tocaban rock No, 98.3, fíjate que Era cuando estábamos, digamos Estaba, por hecho estaba pegando pastillas Estaba pegando Viva Malmacha y 15 letras Había una estación de radio Estaba chida Ellos se alimentaban de De, ¿cómo se llama? De promover este... Comercios independientes, ¿ves? Pero pues tú sabes Estaba jalando un chingo de raza Llegó Univisión ¡Pum! Se los llevó Se los tumbó, o sea, los tumbó Los apagó, o sea Compraron el espacio que les daban en la radio Y tenían buenos temas Tenían temas desde hablar de la juventud Tenían temas de que expresaras Como la gente que expresara sus problemas Que tenían como chavas que estaban embarazadas O algo así Estaba padrísimo esa estación Algo chingosísimo Que ni una de esas Tú seas comercial Nada comercial, ¿ves? Algo padrón ¿Cómo no hablas ahí con Don Cheto Para quemar a la gente? Sí, no manches Pero fíjate que ha sido algo padre Y ahorita Yo espero que es Y te deseo lo mejor Que esto salga a flote Super padre Yo tengo un sueño Tengo un deseo Que espero que un día se haga un evento en grande Que sean las bandas de Los Ángeles Que sean las bandas de hace 20 años Que empezaron el reventón Hasta las que estamos ahorita Deseo un día de esos que haga un evento Que sea un fest Que digas tú Un festival Va a haber 50 bandas Y que las bandas de aquí sean las bandas principales Tres No traer una de México Para que venga la gente Tres, cuatro días No sé dónde sea Ojalá que se hagas un Lo que pasa con el Ska El Ska Wars Todos esos Se traen una banda Y todas las demás son bandas de aquí ¿Por qué si ellos la hacen? ¿Por qué nosotros no? La envidia de nosotros es mucho más Y ellos son morrillos Ellos son morrillos Yo por ejemplo Ahorita ya voy a empezar con el Ska Yo antes hacía Ska Allá atrás En el parqueadero 800 mil personas Cotorreando a gusto Mira, ahí si haces una feria Ahí si haces una feria Sin broncas El único pleito es la chota Pero Como se llama Dices putz Creo que a veces vale la pena Porque con el rock Todo sacas Problemas Broncas Y al final de cuentas No te llevas nada Ya la perdida Tienes una bronca Pero pues te llevas nada Fíjate Yo creo que eso Eso también es La mentalidad de De Es una mentalidad Errónea Se dice Errónea De De La gente que tiene que El rockero tiene que ser desmadroso Tiene que ser cochino Tiene que ser Y la verdad que no ¿Ves? Vamos a empezar a educar a la gente Si hay gente así ¿Cómo no? Sí, sí hay Sí hay Y no nomás en el rock ¿Ves? En todos lados En todos lados En todos lados Pero O sea Otra cosa El rock no es diabólico ¿Sí me entiendes? Pero la gente Oye rock Oh no, mira esos locos De ahí ruidajo Queda Si te pones a escuchar O sea Es algo que tú fuiste Y estudiaste Cómo tocar la guitarra Tiene su chiste Escribir una canción ¿Sí me entiendes? Es Es una arte Como dijo Dijo el Peque Es un arte que Que si en verdad le pones Atención Te va a llegar a gustar ¿Ves? Eso es lo que luego Nos ponemos a platicar con Yeyo De que dice Aquí en México Lo único que ha pegado Y lo único que continúa Y sigue Es el tiki 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 Ya Dice Ya no hay nada más Dice el amor y todo Y este De ahí en fuera Párale de contar Ya no hay nada Y todo lo Lo que viene El blues Y todo lo demás Ya se quedó Allá en los lados Aquí tenemos ese chance Aquí hay blues Aquí hay rock alternativo Aquí hay ska Aquí hay de todo Y yo Yo por ejemplo Con la escena ska Mi respeto es porque Ellos están bien unidos Tal vez entre producciones Se estén sacando los ojos Pero aún así Cuando hacen tocadas Se respetan Y aquí entre nosotros Nos decimos bien amigos Y cuando hay una tocada Metes la otra Un día antes A ver si Lo chingas No, sí Es algo que Ahora sé que Se le llama política ¿No? Ahora sé que se le llama Tristemente es una política Es una política Porque Es una política muy pobre Muy culera ¿No? Muy pobre Sí Muy pobre porque no puedes chingarte A ti mismo Exactamente Digo si eres un amante del rock Un amante del arte De la música Yo no los creo que sean ¿eh? Porque de hecho Te están robando La ambición Están robando Están robando ¿Me entiendes? Yo pienso que a Que Ya se le abrió el apetito Es por ejemplo Miren Hace ratito se salió Ojalá 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 y ustedes no vayan a ser de esos ¿eh? Yo conozco muchas bandas Que de un de repente llega una banda de México Y porque ya conocen al promotor Llegan y le dicen Oye ¿Por qué tienes a Pulano a Zutano? Tú ya viste el cartel Tú ya sabes que ahí están Tú sabes de antemano Que si ese cartel Tú llegas Y te quieres meter Una Les vas a bajar tiempo a los locales Les dan poquito Y todavía los vas a chingar más Oye Ojalá Esperemos que ustedes no vayan a hacer eso No fíjate Gracias a Dios Ah Porque hay que aceptar Como te dije Lo bueno y lo malo Gracias a Dios Ah Nos lo hicieron a nosotros Ahí en el House of Blues ¿Ves? ¿A poco? No va a decir la banda ¿ves? Pero Nosotros Nosotros siempre que tocamos Hacemos nuestro propio flyer Para nosotros Para darnos nosotros promoción Y en buena onda Metemos los nombres de las demás bandas ¿Si me entiendes? Ah Pero Ese flyer Está hecho específicamente Para darle promoción A la séptima luna ¿Entiendes? Con tu gente Con tus seguidores Y Nosotros pusimos la letra Tenemos a John Un amigo de Victor Que gracias a Dios Nos ha alivianado bien machín Ah Nos hizo un flyer Y pues nosotros Una foto de la banda El nombre de la banda en grande Y pusimos las bandas ¿No? Vienen esta banda de México Y es válido Eso es tuyo Eso es mío Si, si Lo puse en mi página De Facebook Si, si, si Yo lo mandé Oh pues nos hablaron De México Que quitáramos inmediatamente Ese flyer Porque no estaban Los sponsors De la banda esa que viene Las letras que usamos No eran las de esa banda ¿Ves? O sea le dije ¿Sabes qué? O sea yo no Para empezar Ahorita estoy en medio ensayo ¿Ves? No tengo mi computador aquí No lo puedo quitar ahorita Ese flyer yo lo hice para nosotros ¿Ves? Yo le estoy haciendo el paro todavía Si pusieron de segunda banda Pusieron de segunda banda Pusieron otra banda que abriera Los castigaron Sí Y el sonido mal ¿Ves? O sea la verdad O sea imagina los monitores Tú sabes como uno como músico a veces Es un parote no un monitor No Déjame decirte Pero aquí arriba tú tienes que saber Yo siempre he dicho Nosotros somos rockeros y podemos tocar donde sea Exacto Donde sea Pero si vas a un lugar a enseñarte A presumirte Y estás invitando a tu gente que te sigue Oye lo mínimo es Óyete bien Escúchate bien Y que la gente goce lo que estás haciendo Yo por eso dejé de tocar mucho tiempo ¿Por qué? Porque llegar a los escenarios Donde te ponían dos bocinas de esas Y agarras Y la pinche guitarra tapa Y tú por acá El baterista no oye nada allá atrás No, no manches Y dices ¿Sabes qué? Párale de Pero fíjate que ese fue un Y no muevas porque vas a desconectar algo Eso es lo típico Lo típico de De que viene una banda de México Es típico hasta en las bandas No quiero decir el Varias bandas Pero es aquí Porque así es La gente que no se le ocupa por el sonido Lo que es el 3 porque Porque de hecho pasa A esa otra banda Y no dejas a esa otra banda No, el audio Te lo tienen que poner Feo ¿Ves? ¿Para qué? Yo he hecho dos tocadas Para que se luzca la banda La banda principal Sí Te digo O sea, es triste en ese aspecto Porque como es tú Pero fíjate que a veces no tanto influye tanto en la banda ¿Ves? En parte también promotores Siempre es el pedo del promotor Porque a veces la banda no sabe Como digamos al rato Digamos a tocar Si el promotor que trae esta banda A esta otra banda nueva que viene Le dan buen sonido Le gusta a la gente Ya tienes otra banda ahí La soga de cuello Los promotores echan la soga de cuello Yo por ejemplo te digo Yo te comento He hecho dos en el Sports Arena Y he tenido esos problemas El ego El ego de que Que nadie toque mi cera Pendejo Oye Estás cobrando 15 mil dólares ¿Qué te parece? Si no quieres que nadie toque tu cera Ok Págalo tú No, pero que tú lo dejas No, 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 no Yo pongo un cera O voy a poner dos Pero porque Quiero que toque una banda de este lado Y cuando esté tocando La otra ya se está montando Y cuando este esté tocando El otro ya se está montando Tú vas a tener lo que pediste ¿A ti qué te importa? Quien toque en este cera A mí me tocó Ángeles del infierno Me tocó No, pero que nadie No, no, no No, 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 no Padre santo Antes de que entres tú Vas a tener 15 minutos Tienes dos ingenieros Se te está pagando por dos ingenieros de audio Si esos güeyes no alcanzan en 15 minutos Tú te chingas papacito y te subes ¿Eh? ¿Por qué? Porque, oye, yo no voy a gastar doble ¿Eh? Si de por sí sabrá Dios cómo nos vaya Y todavía De hecho que Te le hagan como los boxeadores, ¿no? Ya te voy a dar 15 millones Ve y súbete Así de fácil Súbete ya Haz tu show, pierdas Ya ganas tus 15 millones Esa es la costumbre de ellos ¿Sabes qué? A mí págame Haya o no haya Entonces, jódete Haya o no haya Igual, igual, ¿no? O sea, de hecho un apoyo, ¿no? Un apoyo más que nada este ¿Cómo te dirán los promotores? Pues aquí ahorita Alguien que diga Ya saben que es su manera de vivir Es su manera de sacar una feria Ya va a ser difícil que les quites lo maleado Ahora yo creo que lo interesante sería Que salga sangre nueva Que salga gente nueva Y que empiecen a hacer cosas nuevas Ya Porque ellos ya no van a hacer nada distinto Y los nuevos que están entrando Traen la escuela Una vez hizo el comentario Fernando de alto voltaje Y le preguntaron de México Dice, bueno, ¿y cómo están los promotores de por allá? Ay, que la chingada Dice, no, pues imagínate En México es la universidad Aquí están en la prepa todavía Sí Pero va por donde mismo Va por donde mismo Sí, sí, sí La pura trans ¿Eh? Aquí por desgracia es eso Y a mucha banda los maneja el dinero Yo siempre he dicho El dinero es importante Por eso no hay apoyo Yo creo que no existe nada Si no tienes dinero Es la parte fundamental de la vida Mentira que es el amor Es una falacia, ¿verdad? Pero el dinero es una de las cosas más importantes Pero el dinero bien habido Es el que más disfrutas Es el que más lo gozas Y el que más lo... Entonces, si tienes ganas de estar dentro de esta escena Ok, respeta las bandas Respeta a los músicos como músicos No necesitas ponerles un camerino a cada cabrón Para hacerlos sentir bien Simple y sencillamente Ponlos a que toquen Y que suenen bien Trátalos bien Trátalos bien ¿Quieres unas chelas? Arra, el otro Echa... eso Echando en cuenta Echando en cuenta Todo lo que hemos metido En prácticas En gasolina En... Tú sabes... Desveladas Todo eso Oye, la pinche cargada de la batería Los amplificadores Está cabrón Y todavía no te dan una chela para... No, para nada Luego no te dejan meterla tampoco No, no... Y hay unos que... Y hay unos que además de no darte nada Exigen buen equipo de sonido de la banda Tú sabes... Si no, no te dejan tocar Una de las cosas Que también los promotores se manchan Te... Ellos ya no promueven ¿Sabes qué? Haz tu flyer y promuévete ¿Ves? O sea, oye papá Pues sí Tú eres el promotor ¿Ves? Yo soy la banda Tú tienes que promoverme Tú tienes que asegurarte Que el congale esté lleno Y yo hago mi jale arriba del escenario ¿Ves? Eso es lo que es ¿Qué les parece si vemos otra rolita de... ¿De quién? ¿De quién les gustaría? De María la persona Ay, soy Esa está bien Esa ahí para... Sí Para todas las latinas de cadera grande Ok Ok Pues no digo vamos Pero pónganse a mover ¿No? Quiero... Vamos ahí Para que vean qué sirve la fe Quiero con la séptima luna Qué amor Quiero un corazón Quiero un corazón Llegando a la fiesta, no paro de bailar La música es de ambiente que no parezca sonar La música es de ambiente y este ritmo está valiente Aponta corazón, mira toda esa gente Y salta, y salta, y salta 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 Y salta, y salta Se puede conectar por medio de Instagram, Twitter, Facebook Y Ustream Hay cuatro Cuatro medios Y la manera más fácil En una de estas esquinitas Saludos Lalo y saludos a la séptima luna Les están mandando saludar Un camarada del perro Del perro, saludos perro Guau, guau Órale, alguna lolita de la séptima luna Alguna preguntita que quieras hacerles Pero aquí están estos muchachones Llevan dos años de carrera artística juntos Como músicos ya llevan más No sé si te perdiste la primer parte Está quedando grabado Lo único que nos hizo falta Fueron como 15 minutos del principio Pero esto va a salir en YouTube también Así es que para que lo puedan compartir Existen, ya aprendí a manejar esta madre Y la neta existen un montón de cosas Por ejemplo, mañana en la mañana Te lo voy a poner en la página de la séptima luna Y de ahí lo bajo a YouTube Y ya en YouTube ya pueden Nada más le pongo entrevista a séptima luna En el destino del clan Y ya lo pueden El arte es el maestro al rato Y la práctica Y las cagadas que he cometido aquí Que de repente la raza cuando veo No sé, oye güey Chinga su madre, estoy buscándole ¿Qué se movió? Una vez ¿A quién estábamos entrevistando? A Ricardo Ochoa y a su chavacita Pasó el pinche perrillo y movió aquí Y nosotros acá como De repente no sé cómo volteó No se escucha ni madre Espérate Ricardo No supe desde aquí Ahora se había cortado esa madre Pero pues cosas que suceden Sí, queremos invitar a toda la raza Que nos está oyendo Aparte en el Facebook Tenemos también nuestra página oficial De la banda Después de la séptima luna USA Háganle like ahí A la página Se los vamos a agradecer también Y también la Vamos a estar tocando mañana En los globos En la Sunset Sunset y la Silverado No, Silverlake No, Silverlake Estoy pensando en la camioneta En la Sunset y Silverlake Los globos Ahí estaremos tocando Desde las ocho de la noche creo Bueno Las puertas se abren a las ocho Nosotros creemos Somos la tercera banda Pero lleguenle temprano Igual va a haber otras bandas Va a estar Factor Influencia Avioneta Orgullo Café Sí, sí, sí Lleguenle ahí Apoyen a todas las bandas Y pues si vienen A apoyarnos a nosotros Pues se los agradecemos más Esas entradas son varas Incluso si quieren A la gente de aquí De Los Ángeles Nos pueden Hacernos un mensaje En el Facebook Y nosotros En Buena Onda Les regalamos los tickets Oh, sí Eso iba a decir Exacto O si O si se pueden comunicar Con nosotros Ahorita mismo Le podemos dar Los tickets Nos pueden dar la información Y si no han ido a ese lugar Está padrísimo Sí Está muy suave Todo está Nos podemos usar ahí